Música Sí, nosotros como pastor de la iglesia la comunidad de Senoví de la iglesia Mateo 1128 hemos hecho la convocatoria, hemos invitado al comandante regional noreste de la Policía Nacional a mostrarle nuestras necesidades ya que sabemos que él es una persona dada al servicio y que sabe utilizar bien las funciones de su cargo nosotros creemos, tenemos confianza en Dios de que a través del comandante regional noreste de la Policía Nacional estas peticiones van a llegar hasta el jefe de la policía y por ende van a llegar al presidente de la república y tenemos fe de que prontamente estas carreteras van a ser restauradas completamente con todos los males que tiene la carretera resuelto así que esos son nuestros deseos muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros Mira, es una mesita que ya estaba pautada un encuentro con ellos tienen un problema a nivel de la carretera y nosotros como una institución también de índole social vinimos a hacer cargo con ellos para canalizarles que pueda llegar a las manos del señor presidente constitucional de la república licenciado Don Dino Medina Sánchez la inquietud de ellos hacia su carretera y usaremos la vía de nuestro señor director general el mayor general Ney Andrés Batista Almonte para que sea llegada a las manos de nuestro señor presidente constitucional el deseo de ellos en su carretera y también escucharlo a ellos a nivel social sus problemas comunitarios de seguridad y un acercamiento y una proximidad a la comunidad de aquí de San José para que ellos tengan ya contacto directo con lo que es la policía ese es nuestro deseo nosotros estamos aquí reunidos pidiendo una necesidad porque él lo merece es una comunidad sumamente laboriosa muchos productos agrícolas se nos piden porque la carretera está demasiado mala los vehículos se nos están dañando las personas a veces no pueden asistir a los centros de salud por la carretera así que necesitamos ayuda, ayuda y gracias a nuestro comandante de la policía nacional de San Francisco de Macorís que está aquí presente para que nos ayuden en esto nos van a canalizar las supuestas soluciones a esto así que eso es lo que queremos que nos ayuden y estamos en eso vamos a ver 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 vamos a ver